un cordial saludo hoy es 12 de septiembre hoy es domingo día del señor el evangelio de este día está tomado de san marcos capítulo 8 del 27 al 35 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de cesarea de felipe por el camino preguntó a sus discípulos quien dice la gente que soy yo ellos le contestaron unos juan bautista otros elías y otros uno de los profetas y les preguntó y vos todos quien decís que soy yo pero le contestó tú eres el mesías él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos el hijo del hombre tiene que padecer mucho tiene que ser condenado por los ancianos somos sacerdotes que escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días se lo explicaba con toda calidad entonces pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo jesús se volvió y de cara a los discípulos increpo a pedro quítate de mi vista satanás tú piensas como los hombres no como dios después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo cargue con su cruz y me siga mirad el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma palabra del señor gloria a ti señor jesús muy bien aquí nos encontramos frente a este momento de la palabra en este día del señor y si miramos la persona de jesús eres el que levanta preguntas toda su vida toda su doctrina causan extrañeza y no deja a nadie indiferente y a veces encontramos frente a respuestas insuficientes o respuestas auténticas o respuestas falsas como la respuesta falsa del joven rico no aquel hombre bueno no se ha enriquecido injustamente no ha sido un corrupto incluso ha guardado los mandamientos desde la juventud y tanto es así que jesús le mira con cariño jesús entusiasma se encuentra con un hombre con posibilidades y se atreve a hacerle una invitación a seguirle una cosa te falta vende lo que tienes y dalo a los pobres y tú sígueme y ante estas palabras cuenta el evangelio que frunció el ceño y se marchó triste porque poseía muchos bienes esas son las respuestas que podemos dar una respuesta falsa una respuesta insuficiente la de pedro pero toma las palabras y quiere hablar en nombre del grupo y contestar enfáticamente tú eres el mesías y aparentemente parece que pedro ha dado en el clavo ha dado la respuesta que quería jesús pero sólo aparentemente porque cuando jesús le explica el tipo de mesías que él encarna un mesías que va a sufrir mucho un mesías que lo van a matar pero toma parte y le increpa para que no acepte ser un mesías que debe padecer y morir y entonces es cuando el señor le dice a pedro una de esas frases duras difíciles de todo el evangelio apártate de mi satanás a pie de la letra significa ponte detrás de mí el camino lo marco yo no tú también tenemos respuestas auténticas como el del ciego de nacimiento un ciego es alguien que no ha podido estudiar ni aprender a alguien que está en la oscuridad y no puede caminar y por eso estaba sentado al borde del camino y a este jesús le va a abrir los ojos y le va a enseñar el verdadero camino el camino de jesús sólo lo puede recorrer aquel que es iluminado por jesús el seguimiento de jesús en este ciego tiene unas características especiales se quita el manto lo bota porque lo único que tiene aquello que lleva al pobre para protegerse del frío en las noches y sin embargo se lo quita lo bota porque ha encontrado a jesús todo lo contrario al joven rico verdad de un salto ese salto de gozo de júbilo de entusiasmo el encontrarse con jesús es lo contrario la vulgaridad la mediocridad de los discípulos que siguen a jesús de mala gana sin entusiasmo sin alegría sólo preocupados por los primeros puestos y ser importantes y siguieron a jesús y siguió a jesús el ciego sigue a jesús por el camino y el camino conducía a jerusalén donde jesús iba a encontrar la cruz y la muerte un hombre que acaba de ser curado de la vista no tiene tiempo para ir a su casa y comunicarlo a sus familiares a sus amigos el que sigue a jesús no quiere ver a nadie más que a jesús y así acompañarle en el camino un camino que ciertamente le lleva a la cruz y a la muerte pero que no termina en la muerte sino en la resurrección así que hagámonos en este día estos tres momentos verdad el negarse a sí mismo tomar la cruz cargar con la cruz y seguir al señor que estas lecturas del domingo de este domingo nos ayuden a entender lo que el señor nos pide en el discipulado María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte feliz día